¿Estamos Javi? Estamos. Bueno, estamos con Miguel Maringo y con Eduardo Pizzi. La reunión que han tenido hoy en el municipio, ¿no? Claro, sí, vinimos a charlar un poco. Nos recibió el tenente y Gabriel. Estamos trabajando todos juntos haciendo la transición y se acabe y ayudando un poco al resto del consejo también. ¿El tema ha sido presupuesto? Presupuesto y también poniéndonos el día con la municipalidad que venimos trabajando ya hace varios días y, bueno, dándole una mano también a Oscar en todo este tema. ¿Se confirma usted como presidente del Honorable Consejo Liberante? No, todavía no hemos elegido las autoridades. No. Así que eso va a ser el día de la asunción y el consejo decidirá quiénes son las autoridades que van a conformar el consejo. ¿Qué nombre se puede dar, no, sabiendo, bueno, el estado de salud que ya es público del doctor Flores, no electo como intendente, sabiendo que va a asumir, ¿ya se sabe algún nombre de quién va a estar a cargo o no de la intervención cuando él tiene que retirarse? No, la verdad que todavía no y es un tema que lo estamos tratando con mucho respeto, sobre todo por él y suavemente. Bien. ¿Pero está confirmada la licencia? No sabía, sí. No sabía. Eduardo, ¿cómo ha sido la reunión de hoy? Interiorizándose seguramente con los números. Claro, viendo cosas que por ahí son muy propias de una actividad que no es la nuestra generalmente, entonces, haciéndola quizás la preguntonta, pero que es la necesaria para poder entender cómo está la cosa. ¿Mañana van a estar en la lectura, segunda lectura? Algunos concejales sí, en mi caso no, porque tengo un viaje ya previsto desde hace un par de meses. Bien. ¿Usted va a estar en el Consejo Liberiente como vicepresidente, como presidente interino? Es lo que decía Miguel, todavía está en revisión. ¿Decide Miguel porque va a ser el presidente del Consejo Liberante? No, no, porque lo dijo recién. Ah, bien, bien. El reciente dijo que todavía no están decididas las autoridades. No están decididas las autoridades. Y para eso hay que esperar qué fecha, el 9, 10 de diciembre, el mismo 11. No, lo estamos planificando, por eso también hoy charlamos un poco del tema de poner la fecha del acto, que todavía no la tenemos definida. ¿Lunes 11 sería, no? En principio iba a ser ese el día, pero bueno, estamos analizando si puede ser el día 10 también, no está definido. Si tú hubieras, te lo diría, no hay por qué ocultarlo. No está definido. Es la realidad. Estamos trabajando y todo lo que le podamos informar, saben que lo vamos a hacer de esa manera. Por ahí les pedimos un poquito de paciencia, que sepan entender también la situación en la que nos ha tocado, sobre todo por respeto a Oscar y su familia. Es lo que podamos ir acompañándolo. Estamos a tener un trabajo en el cuidado, sobre todo. Entonces les pedimos un poquito de comprensión también y que entiendan la situación. ¿Qué se le puede decir a la gente, no? Que está también ansiosa. Que estén tranquilos, que estamos trabajando y que no tengan duda de que vamos a hacerlo mejor. Y a quien le toque asumir si ese es el camino, también lo vamos a hacer de esa manera. O sea, somos un grupo de concejales, no solo de alternativas, sino la oposición se ha puesto a total disposición. Y bueno, eso no es menos importante. Creo que entre todos vamos a poder suplir lo que sea necesario para la Generaldez. Así que no le veo ningún problema acá. Lo más importante es que Oscar se puede recuperar y puede volver con nosotros. ¿Has estado en las sesiones anteriores del Consejo Liberante? ¿Cómo has visto el debate entre el oficialismo y la oposición? No, interesante. Yo creo que los debates siempre son bienvenidos. Son necesarias las ideas diferentes. Yo creo que esto no es personal ni la decisión es de uno. Por algo es un consejo y bueno, siempre de muchas ideas sale algo bueno. Hay que ser abierto a escuchar y creo que venimos por ese camino. Somos un grupo de gente que creo que está dispuesto a trabajar de esa manera y no es menor. O sea, te vuelvo a repetir, la oposición ha mostrado mucho interés en trabajar juntos, a la par y bueno, de esa manera. Así que bueno, vamos a ir por ese camino. ¿Alternativa dijo que cualquier concejal electo el pasado mes de julio puede asumir? ¿Es cierto esto? ¿Puede ser una mujer, por ejemplo? Puede ser una mujer, puede ser Eduardo, Sofía, Alicia... ¿Usted? ¿También? O ya dijo que no. No, no, no hemos dicho nada, sinceramente. Por eso te voy a repetir. Estamos recién en la organización de todo y bueno, vamos a hacer lo que mejor nos corresponda. O sea, cualquiera de los cuatro está capacitado por hacerlo. Gracias. Gracias. Nos vemos ahí. Buen pao.